El Salvador avanzará a la segunda etapa de su reactivación económica pese a que la curva de contagios de la COVID-19 se ha vuelto prácticamente incontrolable, dijo este sábado el presidente del país, Nayib Bukele. El anuncio del mandatario se da casi un mes después de que el Ejecutivo solicitara a la Asamblea Legislativa la aprobación de un nuevo estado de excepción por 15 días, sin que la solicitud obtuviera el respaldo necesario. Bukele aseguró que él quisiera aplazar nuevamente esta fase de la reactivación económica, pero considera que esta medida no lograría cambiar el comportamiento de los contagios. El Salvador registra 324 decesos a causa del coronavirus SARS-CoV-2 y el número de casos positivos ha llegado a 11.508, sin que la cifra de contagios diarios de tregua al país centroamericano. Gracias. Gracias. Gracias.